Hola, soy Claudia Escandón, directora de los posgrados en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Icesi. Hoy quiero contarles un poco acerca de los posgrados que tenemos en nuestra puerta académica. En primer lugar, nuestra maestría en Derecho en modalidad profundización. Quiero hablarles de cuatro fortalezas de este programa. Primero, su malla curricular que nos permite tener una doble titulación a través de cinco concentraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro estudiante puede elegir en qué profundizar. Derecho de daños, derecho procesal, derecho laboral y de la seguridad social, derecho empresarial o derecho público. Otra fortaleza es nuestros profesores. Su alta experiencia en el oficio y en el hacer académico nos da unos muy buenos resultados de aprendizaje. En tercer lugar, nuestra posibilidad de trabajar por competencias. Estamos pensando en impactar siempre la trayectoria de nuestros egresados. Por último, en cuarto lugar, el impacto de las trayectorias laborales de nuestros egresados. Podemos ver cómo se mejoran nuestros cargos profesionales y esto a su vez impacta nuestro salario. Finalmente, además de estos posgrados procesos exclusivos para abogados, contamos con dos especializaciones. La especialización en legislación laboral y seguridad social y la especialización en derecho, que están pensadas y diseñadas para esos profesionales no abogados que todos los días se enfrentan a retos jurídicos, interpretación de contratos, de leyes, de resoluciones. Sabemos que el derecho no es exclusivo de los abogados y que todas las profesiones requieren de estas competencias. Así que también los invitamos a conocer estos programas.